...profesional, y he trabajado mucho, como digo, en el tema de la comunicación transcultural. Estoy encantado de estar hoy aquí, quiero dar las gracias a los organizadores y patrocinadores de este evento. Y una cosa sobre André. Bueno, ese grupo musical que comentó es canadiense, no es brasileño, así que cuando vengáis a la sede en Montreal, no cometáis el error de pensar que Arcade Fire es una banda que no es de Canadá. Bueno, la verdad es que ha sido un viaje muy interesante, y algunos de los temas de los que voy a hablar ya se han comentado, y otros los plantearé desde una perspectiva distinta. Para mí ha sido muy curioso ver qué ocurre alrededor del mundo, y darme cuenta de cuántas marcas locales hay, que son fantásticas, historias maravillosas, historias, historias maravillosas, porque la verdad es que muchas historias no llegan muy bien. Por eso yo creo que estamos en un momento único y especial, voy a explicar por qué. Yo creo que ahora lo digital es lo que está cambiándolo todo. Y aunque ahora vivo en Amsterdam desde hace 20 años, y he trabajado en Europa durante gran parte de mi carrera profesional, me ha resultado muy curioso y frustrante al mismo tiempo ver que hay muy pocas marcas canadienses que hayan llegado al resto del mundo. Hay muchas buenas marcas nacionales en Canadá, pero no muchas globales. Cuando analicé las 100 principales marcas del mundo el otro día, me di cuenta de que España tiene un problema parecido. Tenéis algunas marcas nacionales fantásticas, pero no tantas realmente globales. Esta Zara, claro, está la excepción también de Santander, y otras marcas que han avanzado más en este sentido, pero al igual que ha ocurrido con Nike, con Adidas, etc., bueno, pues la verdad es que los canadienses y los españoles no hemos llegado tan lejos. Ese es el tema de mi ponencia, si queréis tuitearlo. La tecnología libera a las marcas para que puedan crecer globalmente por menos dinero, menos yenes, menos euros, menos euros, pero eso hace que la calidad de la narrativa sea vital. El nombre más importante en el mundo de la publicidad en los últimos años, dos o cinco años, es este político italiano, Beppe Grigio. Le entrevistaron a la economía por el éxito impresionante que había tenido, dándole la vuelta a una escena política, porque lo cambió todo. Y lo hizo, según duro, sin dinero. Lo hizo sin ningún tipo de personal, sin ninguna de las herramientas clásicas que utilizan los órganos políticos. Él decía que había tenido tanto éxito por el hecho de haber mantenido los pies en la tierra y, al mismo tiempo, la cabeza en Internet. Se dirigió a las ciudades clave de Italia en un autobús con una serie de voluntarios, estudiantes, etcétera, y organizó eventos en cada una de esas ciudades. Luego las retransmitió en Internet. Y cuando yo empecé a investigar para ver cuál era el mensaje que pensaba transmitir, bueno, evidentemente hay muchos casos que podemos contar, ¿no?, en nuestros y en otras agencias. Pero quiero decir que, según este tipo, y creo que es muy importante para cualquier marca, que lo que hay que hacer es tener los pies en el suelo, la tierra, y la cabeza en el huevo. También nosotros, en algún momento de nuestra vida, cuando creamos estas cosas maravillosas, llega un momento que tenemos que ponernos ante la mesa de dibujo, el director financiero, lo que sea, para explicar qué intentamos hacer, por qué vamos a gastar tanto dinero haciendo esta locura maravillosa. Y lo importante, y luego hablaré un poco más de ello, lo importante es que la tecnología reduce enormemente al coste de entablar una conversación. Y eso es fundamental, y realmente es algo que está ocurriendo desde hace muy poco. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, el contenido es rey, pero el contexto en el que lo haces es la reina. Y voy a explicar cómo hemos llegado a esta conclusión. Por si no nos conocéis, quiero decir que tengo el honor de estar aquí, junto con colegas de excelentes agencias que llevan mucho tiempo en el mercado. Bueno, nuestra empresa se financió en el año 2008, en el año 98 yo creé otra empresa, luego vendí mis acciones, y se ha ido a esta nueva empresa. Y yo creo que llegamos a un momento muy importante, justo en el culmen de la recesión, ¿no? Que tanto ha afectado a la publicidad, en ese sentido, no fueron muy oportunas. Pero hemos tenido la suerte que parte de nuestro trabajo ha sido reconocido por nuestros colegas, por nuestros compañeros. Hemos ganado un EFI, por ejemplo, que ha sido fantástico. Se nos ve como una empresa innovadora en nuestro campo, ¿no? Nos especializamos en ayudar a las marcas a atravesar fronteras. Y eso es algo que hacemos muchas empresas, de lujo, etc. ¿Por qué nos llamamos Amsterdam Worldwide? Bueno, si conocéis a los holandeses, os daréis cuenta de que yo no soy holandés, porque no soy lo suficientemente alto, ni tengo otras características típicas de las holandeses, ¿no? Pero nos gusta la palabra Amsterdam porque simboliza la cultura, la creatividad, el comercio, el comercio mundial. Yo creía crear una agencia con mis colegas que desde el principio fuera multietnica y multicultural. Afortunada o desafortunadamente, bueno, me di cuenta cuando era muy pequeñito en Quebec, que realmente el mundo se ve muchas veces desde el punto de vista anglocéntrico, sobre todo los medios de comunicación. Y nosotros queremos ser diferentes. Tenemos colegas asiáticos, españoles, gente de todo el mundo trabajando con nosotros. Y que además hablan muchos idiomas distintos. Nos vemos como empresarios, creativos, pero empresarios, al fin y al cabo, pensamos que así es como hay que abordar la vida. Pensamos que la creatividad ayuda en todo esto. Y hoy en día hay que actuar rápidamente, tratar. Intentamos cuidar bien a las empresas con las que trabajamos como si fuéramos accionistas de esa empresa, ¿no? Y intentamos dar pasos con ellos en los que creemos, ¿no? Y hay tres cosas que pensamos que son importantes. Y este es el tema del que nos haría hablar hoy. Voy a hablar de cultura. En primer lugar, no pensamos que las marcas simplemente cojan la ola como si estuviera chofeando la cultura, ¿no? Los anunciantes de todo el mundo se gastan miles de millones de dólares en hacer publicidad en sus productos. Pero la fuerza cultural más importante desde el punto de vista actual, bueno, es la publicidad, ¿no? O sea, que no solamente nos dedicamos a utilizar la cultura, sino que formamos parte de la cultura. La tecnología, en cierto sentido, y aquí no quiero utilizar la palabra digital, aunque tenemos la suerte de trabajar con empresas como Intel, de lo que hablaré luego, la manera en que la tecnología forma parte de nuestra vida, bueno, es algo que solamente estamos empezando a entender ahora. Y aunque llevamos tiempo trabajando en este campo, yo vi el primer auge y la caída de las puntocardes, he visto como a veces ha exagerado la tecnología, pero la tecnología ha llegado, ha alcanzado un momento diferente. Y si nos dedicamos a contar historias de marcas, nos daremos cuenta de que esto es un momento especial. Y el comercio también es muy importante. Nosotros tenemos la idea de que la gente comercia entre sí. No se dedica a matarse mutuamente, sino a comerciar. Los holandeses descubrieron el comercio hace ya 400 o 500 años. Y eso es algo que nos reportamos en AMSA. Cultura, tecnología, comercio, y nosotros estamos en el centro con tantos estudios. Este es el mundo como era antes, ¿no? Hablamos de esto, bueno, una de las personas que trabajan con nosotros fundó TWMA, la línea aérea, ¿no? Y hablamos de esto. ¿Por qué es tan complicado cuando digo, ustedes, todos nosotros juntos, los que somos responsables de gastar dinero con las marcas, tenemos una tarea difícil. Antes era fácil. Uno se levantaba, iba a la oficina, ponía un trabajo, y llamabas por teléfono y te decían, sí o no. ¿Queréis hacer una campaña en radio? Sí o no. ¿En televisión? Sí o no. ¿En revistas? Sí o no. ¿O nos vamos al pub a tomar una cerveza? Pues sí. Y ese es el mundo hoy en día. Ese es el mundo que tenemos hoy en día. Y si tomamos cualquiera de los dos sentimientos, nos daremos cuenta de que hay cosas que antes no existían, posibilidades que no teníamos antes. Incluso las empresas más tradicionales tienen ahora muchas más posibilidades, ¿no? Hay formas diferentes de comunicar hoy en día. Y la verdad es que este es un mundo muy complicado que hace que todo sea más difícil que antes. Y es algo de lo que hablamos. Y nos comunicamos con hace 10 o 15 años, no con hace 100 años. La televisión sigue siendo muy importante hoy en día, por ejemplo. Y los periódicos y las revistas también. Pero mucha gente ahora no quiere hacer ese tipo de campañas. Cuando ven eso, dicen, no. Ya sean los de las agencias, los que se dedican a hacer estrategia creativa, los clientes, mucha gente entra en un estado de negación. ¿Y quién no lo haría? Porque todo es demasiado complicado. No piensan, no, no te preocupes por lo digital, no es más que una moda pasajera. Twitter ya es algo del pasado y Facebook es algo de la era de piedra, ¿no? Es lo que llamamos la negación. Es una táctica que no funciona. Funciona a lo mejor al principio, pero luego no. Por eso pensamos que deberíamos llamarnos Anarchy Worldwide. En lugar de Amsterdam Worldwide, el nombre de las empresas debería ser Anarquía Mundial. Nosotros pensamos que Marietta Extraño se dedica a salud de las marcas. Lo que más cuenta es esa capacidad artesanal que aportamos a la creatividad y el desarrollar historias bellas. Esto es más importante hoy que nunca en el entorno digital en el que vivimos. Y esto lo hacemos para muchos clientes. Para Intel, por ejemplo, es una empresa muy interesante porque es un producto que no se toca, no se huele. Este tipo de chips uno no se los mete a la boca, ¿verdad? Se podría, pero sería un poco raro, ¿no? Y tenemos a un cliente holandés que crea estos mega-yates alucinantes. También son clientes nuestros. Y este es un caso interesante porque aunque uno podría pensar que estas cosas se venden solas, estos super-yates, y de hecho Steve Jobs, una de las últimas cosas que hizo a nivel creativo, fue diseñar su familia. Esto se vende a 3.000 billonarios del mundo. Y claro, hay que hacer un análisis estratégico, ofrecer una solución, pero el público es un público difícil de llevar a ver, ¿no? También hemos trabajado en el mundo de las marcas, de ropa, etcétera, y para demostrar que lo digital no nos ha convertido en esclavos de lo digital, que no somos mercaderes de lo hype. Voy a mostrar algunos de los trabajos que hemos hecho. Empezamos por aquí. ¿Qué es lo que te atrae de esa persona? Pero no sabemos, normalmente nos dejamos. Dejarte enamorar, dejarte seducir un poquito cada día. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Hay algo así? ¿Hay algo así? ¿Con este deseo? ¿Algú? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Ahora puedes ir a la Internet y abrir un blog como el mío O otros blogs que se encuentran en algún lugar Los blogs Realmente, todo el mundo está abierto a ti ahora Todo el mundo lo tienes Lo digital, lo se acerca A la realidad Bueno, luego mostraré un poquito más Esto era simplemente un tema Bueno, como dije antes El objetivo del mundo digital es Acercarnos más a la realidad Aunque parezca extraño, la mayoría de nuestros clientes Quieren vender coches Churpezas A gente de carne y hueso Y no solamente a gente que está en un ordenador todo el día Y como prueba de ello voy a mostrar algo que hemos hecho Hace muy poco Quiero disculparme ante Moisés Porque hemos creado un libro Con una tapa de piedra Así que me disculpo Ante Moisés, el de los diez mandamientos Este libro que sacamos dos veces al año Es una guía a la creatividad Y aquí aparecen no las estrellas del momento De la gastronomía De otras cosas No, lo que hacemos es preguntar a la gente Que nos diga Cuáles son los cinco o seis talentos más novedosos Y bueno, es un proyecto muy interesante Estamos enfrentándonos a un nuevo mundo Bueno, no estoy muy seguro No hace mucho tiempo Nos enteramos de que nuestras conversaciones Están siendo espiadas Y parece que Barack Obama Lo estaba haciendo Estaba espiándonos No sé por qué Pero parece ser que sí Y sus amigos eran todos estos señores Que nos observaban Y aquí dice que Facebook te confunde En todas esas tendencias Hay cosas buenas Y cosas malas Las principales instituciones Que forman parte de nuestra vida Se están viendo Modificadas, ¿no? Los maestros del universo, etcétera Todas estas cosas han cambiado Y no podemos seguir comportándonos Si volvemos a la anterior diapositiva En los distintos opciones de medios de comunicación Nos preguntamos ¿Vivimos en un mundo grande o pequeño? ¿Queremos alojar con agencias grandes o independientes? ¿La marca es global o local? ¿Queremos que sea local o global? ¿Queremos invertir en lo digital o en televisión? Este es el tipo de mundo en el que vivimos En el que hay que tomar decisiones ¿Sí o no? Pero nosotros pensamos que el mundo No es un mundo en el que haya que decantarse Por una cosa u otra Lejir esto u otro, ¿no? Todo es posible Hay un estudio muy interesante Que yo suelo leer Religiosamente cada par de años O dos veces al año Que habla de tendencias Es una de las empresas De capitales más importantes De Silicon Valley Ellos tienen algunas ideas muy interesantes Que voy a explicar a continuación Siempre damos por sentado Cosas que acaban de ocurrir Twitter, iPhone, iTunes Solamente Empezaron a funcionar hace poco Facebook Empezó el mismo año que nosotros, ¿no? Ojalá hubiera comprado yo acciones de Facebook Cuando fuimos Y en el caso de Intel Una cosa que estudiamos mucho Es cómo se está produciendo Un cambio de ordenadores portátiles A smartphones, ¿no? Y la veracidad Con la que todo está ocurriendo Es impresionante Si trabajáis en el mundo de los boches O de la moda, etc. Sabréis que vuestros ciclos Suelen ser de 18 meses, ¿no? Si tienes una marca Para la que el envasado O el paquete es muy importante Si queréis cambiar cualquier cosa pequeñita ¿No? Modernizar el embalaje O el paquete Se tardan dos años, ¿verdad? En cambiar Y en los últimos dos años ¿Qué ha ocurrido? Pues que los tablets Y los smartphones Ahora se venden más que los tablets En el año 2012 En Ciclopedia Británica Una empresa que llevaba Miles de años existiendo Desapareció Debido a la Wikipedia La Ciclopedia Británica Desapareció Este es el mundo En el que vivimos Y este año La base instalada total Bueno Los ordenadores personales Los tenemos desde los años 80 Y uno pensaría Que habría Muchísimos más ordenadores portátiles No, pues ahora hay Más tablets Y más iPhones Que ordenadores portátiles Y esto es muy importante Para las marcas Para la publicidad Y además es importante De una manera muy profunda Este informe de KPCB Si no lo habéis leído Leedlo, ¿eh? Porque es muy interesante Mary Beaver Es la autora Es la autora y es una Muy interesante En este análisis De 200 páginas Donde explica Hacia dónde va la tecnología La autora de este informe Dice que estos cambios Que son posibles Gracias a los nuevos dispositivos En los que acabo de hablar En realidad Se basan en tres cosas Interfaz de usuario Es mucho más fácil Utilizar esto Ahora que antes La conectividad El hecho de que puedes conectar Desde donde quieras Cuando quieras Etcétera Todos esos dispositivos Están conectados Y si haces un seguimiento Importándolo solamente El chip Sino El dispositivo Por ejemplo El frigo El equipo de música Etcétera Y los precios además Están cayendo Y una palabra Que me intrigó muchísimo Y en todos nosotros Fue la palabra Belleza Es algo que no solemos ver Cuando hacemos Un informe Analítico De tecnología Interfaz de usuario Con actividad Y belleza Son las tres cosas Que valen hoy Porque todo esto Es lo que determina El éxito No la historia Que es la historia también ¿Qué es lo que se combina Para que todo esto Tenga sentido Que se lo ha hecho en manos ¿No? Una de las cosas divertidas Que trabajaron En las agencias de publicidad A pesar de los problemas Que hemos tenido En los últimos años Y que seguimos teniendo Sobre todo en Europa Y es que Conoce muchos problemas De las marcas Hace una década Presumablemente Yo la hice Una marca global De Sprint Una empresa de telecomunicaciones En esa americana Lanzamos una red IP mundial Nada sexy Comparada con Nike Pero bueno Esencial Y el problema es que ¿Os imagináis? Lo que vendían Era Transferencia de datos Por 100 dólares O por lo que fuera El año que lo lanzamos A los 12 meses El precio Cayó Por un factor de 10 Se disminuyó El precio Claro Su propio éxito Al final Acabó con su éxito ¿No? Y Es algo que ahora Nos beneficia a todos El hecho de demanda Esencial Está en todas partes Y es casi gratuito Está prácticamente Ha llegado a un punto En que Es prácticamente gratuito Así que la próxima vez Que estéis en casa En el consejo Con el director financiero Cuando habléis de todo esto Intentéis justificar Una campaña Bueno Pues Tenéis que ser conscientes De todo esto Podéis tener una comunicación Una conversación Una reducción Bueno Tenéis que saber Que el coste Se ha reducido muchísimo En los últimos 8 o 3 años Por ejemplo Cuando hago roaming Desde Holanda O estaña No Pero La tecnología inalámbrica La evolución De las tabletas Y de los iPhones Ha sido impresionante Hace un año Ya nos dimos cuenta De como todo eso Estaba cambiando Nuestra vida Y de los ¿Qué pasa? Sí, así que alguien con niños en casa... Y hay que entender cómo esto está cambiando nuestro comportamiento. Es algo que damos por sentado, pero de esto llevamos hablando cuatro o cinco años, no cincuenta. Por lo tanto, no es sorprendente que las empresas y las marcas que tardan dos o tres años en lanzar un producto y perfeccionarlo... Bueno, pues algunas veces estamos un poco rechabadas, ¿no? Adoptar la tecnología. Y uno se pregunta, teniendo en cuenta las posibilidades que tenemos hoy, ¿cómo es que no hay más marcas globales? Lo importante es que el operar globalmente no es lo mismo que ser una marca global. Este señor es muy interesante, es de Procter & Gamble, dirigente de la productora de Procter & Gamble. No sé por qué he puesto todas las palabras en el dispositivo de la competencia, que las empresas son a confundir la estrategia de operar globalmente con el concepto de ser una marca global. Es decir, que si tienes suficiente dinero pensabas que podrías vender teóricamente cualquier parte del mundo y a cualquiera. Pero el tener una marca que tenga sentido globalmente es otra cosa. Y eso que toda esta gente empezó hace muchos años, ¿no? Los de Procter & Gamble. Nosotros intentamos trabajar con las empresas para que sepan cómo trabajar en diferentes mercados, cómo abordar los problemas culturales, nacionales, de una forma estratégica. Y es difícil, ¿eh? No es tan fácil, por eso no todo el mundo me lo vea. Pero la situación antes era la siguiente. La distribución local y el retorno local llevaban mucha fragmentación y ya publicar costes. Otra persona que es un amigo mío, también, que trabajaba en Adidas, empezó a trabajar con Adidas cuando estaba casi la bancarrota a principios de los 90. Pensad en Adidas. Estuvo a punto de vivir en una quiebra. Y una de las razones fue porque permitieron que la marca fuera interpretada de una forma totalmente diferente entre los distritos generales y ventas. Adidas en Portugal es una marca muy distinta a Adidas en España. Etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual eso supone un costo enorme y una ineficacia enorme también. Y eso crea altísimas barreras para las nuevas marcas. Pero incluso para las ya existentes que tengan que refrescarse, ¿no? Aquí tenemos una marca que yo conocí bastante bien el año pasado. Asistí a un seminario sobre el futuro del marketing. Y has divided from nothing, the Burberry brand, together. Y los organizadores que... Y tienen que ver con lo que está sucediendo con Burberry. Y, por lo tanto, recuerda, la marca que está en todos los hitos ahora. Pero no hace mucho tiempo, la primera vez, 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 la primera vez. Y esta historia es increíble. Y si tú hola un garment en frente de la mirada, la mirada es no es smart enough para que le damos a la mirada. Y te voy a contar historias de la mirada, dónde viene, dónde viene, etcétera. Y si tú lo damos a la mirada, etcétera. Y si tú lo damos a la mirada, etcétera. La experiencia es muy fresca. Es increíble. La experiencia es una experiencia fresca. Pero ellos se ven a ser mismos como el mundo de Burberry físico. Es decir, como... Antes era una marca muy anticuada. Pero ahora se ven como un mundo de Burberry digital. Y no al revés. Ahora se pueden visitar su tienda en Los Ángeles. Pero, sin embargo, hacer la compra online cuando se encuentran en otro lugar del mundo. Online. Porque estés donde estés. Las marcas locales pueden seguir vendiendo. Estés donde estés. Y esta es una manera en la que abordamos historias. En fin, les voy a mostrar dos extremos, digamos. Les he mostrado el ejemplo de Burberry. Es importante, pero con muchos problemas. Y aquí tenemos otra marca de productos deportivos. Esta marca, de alguna manera, tenía problemas. Esto es una marca que empezó en 1968, pero se trataba de reinventar la marca. No tenían el dinero de Nike u otros. Y durante años desarrollamos lo que llamamos la Estrategia de Japón. Y que nos llevaba a lo auténtico de la historia. Algo que llevaba al núcleo de la diferenciación entre ellos y otros. Y esto captaba el espíritu de Japón. Y os voy a mostrar este caso que dura unos dos minutos aproximadamente. Y que ganó muchos premios. Tansu, delicately ornamented, intricately handcrafted chests and cabinets that originated in the late 16th century Japan. 400 years old, this ancient craft was ready to be reinterpreted for a new generation by Onetsuka Taiga to carve a unique path for the iconic Japanese sneaker brand through the forest of big-span giants. It took Nigata-based Japanese woodshop, Ogura Tansuten, four months to build the elaborate piece by hand using the traditional methods. Over 1,200 stills turned the sneaker into an interactive wooden world full of discoveries with custom-designed compartments by artists and designers and a handmade miniature workshop. Site visitors could discover the fascinating story of the sneaker's creation and the departments where the inspiration behind new collections came to life. Rather than something to look at, we created something to be explored. Intriguing packages with keys were sent to influential blockers, letting them unlock and explore certain compartments before anyone else. A new discovery waited behind each door. Total traffic to OnetsukaTiger.com increased 460%. Referral traffic jumped 152%. And unique visitors grew by 125%. The story spread around the world, appearing in hundreds of blog posts, tweets, and magazines. Which just goes to show that sometimes, to build something beautiful, even in the virtual world, you need the tools of a traditional craftsman. You know, you track the blog posts, the social media responses. You know, we track the blog posts, the social media responses. We saw the answers to the blog and we saw that using this type of history, a little similar to what our colleague previously presented, coming to the origins of the brand, to its history. And somehow, what we saw is that everyone, to the boys, they loved it. And suddenly, the authentic, the traditional, and the people said, Oh, joder, qué divertido. Bien, esto es lo que pensaban los críos, dijimos. Bien, pues también. Bien, Intel, habéis visto un corto videoclip. Por una parte, tenemos una marca prácticamente muerta japonesa que realmente no podía competir. Y ahora vamos a tomar otra marca de Intel. Y a pesar de que Intel es una empresa enorme y poderosa, también tiene desafíos. También están viendo cómo su modelo empresarial está cambiando. Y un desafío era el saber que todos tenemos sus chips en el ordenador, pero ellos quieren que lo tengamos también en nuestro teléfono. Ellos querían que trabajáramos con ellos para poder transmitir la idea de lo que ellos pueden hacer posible.